Lo lógico es que se establezca una estrategia conjunta y para eso hace falta más diálogo y, evidentemente, más transparencia. Esto no es positivo. Dos Administraciones compitiendo por financiar con fondos europeos a los mismos sectores. Vamos a repartirnos las tareas. Es lo que tendría mucho más sentido. Aún así, quiero insistir que desde Andalucía tenemos una posición constructiva y vamos a sacar partido, sin duda, a los fondos europeos que gestionamos. Andalucía ha pasado de ser una tierra de oportunidades perdidas, muchas de ellas, a una tierra de realidades. Y otra realidad va a ser que vamos a tener la capacidad de gestionar con acierto estos fondos europeos. Ya lo estamos haciendo. Tenemos una planificación prevista de momento hasta el año 23. Tenemos proyectos cerrados como la ampliación del metro de Granada, por ponerles un ejemplo. Plan de saneamiento y depuración de aguas residuales en municipios de menos de 5.000 habitantes en Andalucía, que son muchos. 196 millones de euros para infraestructuras educativas relacionadas con asuntos como la bioclimatización, que también se aprobó precisamente ayer en el Consejo de Gobierno, por darles algunos ejemplos. Hemos pedido formalmente un PERTE, ¿saben lo que es? Es un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, específico. ¿Para qué? Para la industria naval, vinculado a los fondos europeos Next Generation, imprescindible, sobre todo para la Bahía de Cádiz. Y muchos otros más, que no les voy a detallar, que seguro saldrán en las mesas redondas que tienen a continuación.